Otro niño que canta, pero este niño ya es famoso, este niño ya lo conocen en toda Hispanoamérica y lo conocemos acá en España y es mexicano y se llama Pedrito Fernández. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, me siento muy contenta de estar de nuevo aquí en Madrid con usted, con todos mis compañeros, que espero todas mis actuaciones. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo viniste? Llegué ahora. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Media hora, un cuarto de hora? Llegué en la mañana. En la mañana. ¿Y has dormido bastante o todavía no? Todavía no. Todavía no, le gusta mucho dormir. Bueno, un mexicano valiente y leal, lealmente, habrá venido para actuar en cosas, ¿no? Sí, me siento, otra vez les digo que me siento, pero muy, muy contentísimo al estar con ustedes, que es un público tan bonito, que me ha apoyado mucho en mis canciones. Acá en España. Pero espero que se sigan. Pero también vas a ir, me parece, a Inglaterra, a Francia, ¿o te vas a quedar acá? No, aquí me voy a quedar. ¿Por qué te gusta estar acá? Sí. ¿Y cuántos días te vas a quedar acá? Pues casi me voy a quedar un mes. O sea, que te vamos a ver por todas partes. ¿Con espectáculo o actuaciones en persona? Actuaciones en persona. ¿Y cuánto dura el show de Pedrito Fernández, más o menos? 45 minutos. Ah, pues está muy bien. ¿Y con qué arrancas siempre tú, tu show? Pues arranco... Bueno, con lo que sea, depende, ¿no? Con lo que sea. Depende del ánimo. Bueno, depende del futuro. Tú en el futuro, tú eres un hombre que ya eres un cantante famoso, pero cuando sigas creciendo, 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 te hagas mucho más alto que yo, mucho más fuerte que yo y mucho más mexicano que yo. Entonces, ¿querás seguir cantando o piensas en el futuro, en estudiar o en hacer otra cosa? Pues yo pienso seguir cantando y, si Dios me da licencia, estudiar una carrera. ¿Qué carrera te gustaría? Medicina. Medicina. Vaya, qué bien. ¿Y por qué? Bueno, luego allí en tu estado de... ¿De dónde eres tú? De Guadalajara, ¿no? De Guadalajara. ¿Y allí ejercer la medicina allí en Guadalajara o en el médico del Instituto Federal o dónde? En Guadalajara. Ah.